Madre Hoy se celebra tu misión reconocida Madre, hoy estoy triste en sonando esta alabanza Madre, ¿por qué no estás en este día en la iglesia? Espero que sean felices todas las madres de este mundo Espero que estés feliz en este día en tu hogar Madre, recibe el cariño que hoy yo te entrego en Cristo Es mi regalo más bello, mi amor y del Señor Madre, recibe el cariño que hoy yo te entrego en Cristo Es mi regalo más bello, mi amor y del Señor Madre, cuando yo tuve que no estabas en la iglesia Madre, mi corazón se inundó de gran tristeza Espero que sean felices todas las madres de este mundo Espero que estés feliz en este día en tu hogar Madre, recibe el cariño que hoy yo te entrego en Cristo Es mi regalo más bello, mi amor y del Señor Madre, recibe el cariño que hoy yo te entrego en Cristo Es mi regalo más bello, mi amor y del Señor Madre, recibe el cariño que hoy yo te entrego en Cristo Es mi regalo más bello, mi amor y del Señor Madre, recibe el cariño que hoy yo te entrego en Cristo Madre, recibe el cariño que hoy yo te entrego en Cristo Madre, recibe el cariño que hoy yo te entrego en Cristo Madre, recibe el cariño que hoy yo te entrego en Cristo Madre, recibe el cariño que hoy yo te entrego en Cristo Madre, recibe el cariño que hoy te entrego en Cristo Madre, recibe el cariño que hoy te entrego en Cristo Madre, recibe el cariño que hoy te entrego en Cristo Madre, recibe el cariño que hoy te entrego en Cristo Gracias por ver el video.